Los actos de proclamación del nuevo rey Felipe VI comenzaron con la colocación del fajín de capitán general de las fuerzas armadas por parte del rey Juan Carlos a su sucesor, al que de esta forma pasó el mando como jefe supremo de los ejércitos luego de entrar en vigencia el decreto de abdicación. El nuevo monarca español recalcó en su discurso que para que la corona sepa ganarse respeto y la confianza de los ciudadanos debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Mientras que las encuestas muestran que la decisión de entregar a Felipe ha impulsado la popularidad de la familia real, casi dos tercios ahora también apoyan la idea de un referéndum sobre si España debe seguir siendo una monarquía constitucional según una encuesta realizada por el periódico El País. Gracias. 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 Gracias.